A ver Pintos, acabas de recibir el premio Gardela Mejor Artista Masculino de Folclore por tu disco Revolución y contame, ¿cómo recibiste la noticia considerando que este es un disco muy especial para vos? Sin desmenecer los anteriores, ¿no? Porque sé que este disco tiene algo especial para vos. ¿Cómo fue la noticia de recibir este premio tan importante? Primero la noticia fue muy feliz porque yo estaba nominado para algunas otras ternas, digamos, o categorías y de repente si hubiera ganado, a lo mejor una de ellas era Mejor Canción del Año, ¿no? Si hubiera ganado Mejor Canción del Año hubiera sido muy feliz la noticia, pero habría sido una cuestión bastante más individualista, ¿no? Me hizo muy feliz que el premio que gané tenga que ver con una cuestión más general y que sea un reconocimiento no solamente a lo que yo pude haber hecho como artista cara del disco, sino reconocimiento a toda la gente que formó parte. Pues es un disco muy especial, como decís vos, que tuvo que contar con el apoyo especial de mucha cantidad de gente. Si no hubiera sido por el apoyo y el estímulo de creer en esto que se había planteado que era muy distinto a lo que venía haciendo, que es distinto de alguna forma a lo que es el género en sí, en una nueva propuesta, no una propuesta de cambiar el género sino de aportarle una idea nueva. Entonces contar con el apoyo de todas las personas que fueron parte del disco fue muy importante también a la hora de poder desarrollarlo. Sobre todo que cada uno de ellos tuviera la misma lectura de alguna forma que yo tenía de la situación, ¿no? La idea que vos tenías en la cabeza. Que supieran interpretarlo y lo hicieron a la perfección, todos, cada uno en su rol. Y entonces que haya ganado el disco como mejor álbum de música folclórica me hizo feliz por eso fundamentalmente, por sobre todas las cosas, porque es un reconocimiento a mí que soy la tapa del disco, pero también un reconocimiento a toda la gente que trabajó en él. Y también incluso hasta el público e incluso hasta la gente de la prensa, porque el público, como todos los que son parte de la prensa y demás, también jugaron su ficha a un disco así, ¿no? Tan distinto y tan especial. Así que, bueno, me hace feliz porque nos encierra a todos. Tal cual. Cuando uno entra, digamos, al estudio a grabar un disco, obviamente se imagina, pero no llega, digamos, a vislumbrar totalmente o a priori las reacciones que pueden llegar a causar esas canciones en el público o hasta dónde va a llegar ese disco. Pero, digamos, yendo un poco a ese momento, cuando estabas en pleno estudio grabando de Revolución, ¿te imaginabas con un Gardel en la mano o con la certificación de disco de Platino? ¿O también es otra cosa que superó, digamos, tus expectativas? No, superó mis expectativas. No lo esperaba. Sobre todo lo del disco de Platino, porque con el disco anterior, que se llama La Llave, llegamos al disco de oro, cuando salió Revolución. Es decir, dos años y pico, casi tres años después de un trabajo larguísimo de conciertos y de promocionar el disco por todo el país, ¿no? Llegó al disco de oro. Entonces, bueno, fuimos felices porque es un galardón importantísimo. Cuando salió este disco, esperábamos de alguna forma poder lograr el mismo galardón. No sabíamos en qué tiempo. Nos sorprendió que sea tan de inmediato. Salió al tercer mes o cuarto mes de ser editado, ya era disco de oro. Y hace poco, cuando me dieron el certificado del disco de Platino, fue como una sorpresa enorme. Por muchas situaciones, ¿no? Primero porque es mi primer disco de Platino. Segundo porque es con este disco, que está en particular. Y también tiene mucho que ver el momento del mercado del disco en el mundo. Entonces, es un apoyo extra el que el público ha tenido para con nosotros y para con la industria del músico y para con la cultura y todo. Es una muestra de estar tomando conciencia de lo mucho que se puede herir a un mercado con toda la cantidad de gente que trabaja en él cuando se toma el camino que no es el legal, digamos, ¿viste? Y entonces, o el original. Entonces fue una felicidad también que tuvo que ver con muchas cosas. Me hace muy feliz. Me pone muy contento, pero además me siento muy agradecido por ese reconocimiento. Es más un premio hoy realmente lo del disco de Platino que una simple cuestión de números, ¿viste? Tal cual, sí, 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 como que digamos, ahí tenés la prueba de que la gente compró realmente el disco. Claro, en una época los discos cuando se vendían mucho más, los galardones de oro, de Platino, doble Platino y demás, eran por ahí más estos, certificados de venta, de números, ¿no? En cambio, hoy tiene que ver con una sensación de premio para todos los músicos. Y bueno, ni hablar para mí que sigo siendo, a pesar de tener ya 15 años de carrera, sigo siendo un músico en crecimiento, ¿viste? Y estar formándome. ¿Y a qué atribuís esto, digamos, todo lo bueno que te está pasando con Revolución? ¿O qué tiene este disco de diferente de los anteriores que causó tan buena repercusión? A lo mejor el mensaje del disco, porque yo venía de una serie de discos que me iba cada vez mejor. El disco anterior ha sido muy importante para mí, como disco bisagra también. Y sin embargo, a la hora de hacer un disco nuevo, en vez de reaccionar de forma natural, como solemos hacer los seres humanos, de aferrarme a algo que me va bien, y bueno, y quedarme ahí hasta que dé, fui a por algo nuevo, ¿viste? En muchos sentidos. Digo, desde algo tan efímero como es la imagen a, bueno, al concepto fundamental de un disco, de las letras, las formas de escribir. Yo cambié todo para este disco, mi forma de interpretar. Cuando me puse a trabajar con mi profesora de canto, fuimos por otro camino técnico para generar otro audio desde mí como cantante. Buscamos un audio distinto desde la banda, se tocó de una forma distinta. Yo compuse las canciones de otra manera. Este es el primer disco donde compongo más de una canción que no tiene que ver con cosas mías, sí o sí, que son por ahí canciones más creadas como fábulas. Entonces, me comprometí mucho más como autor y como compositor. Y en sí el mensaje del disco tiene que ver con lo que yo pienso que está pasando en la humanidad, que tiene que ver con esto, con que creo que llegamos a un punto en el que todos nos dimos cuenta de que tenemos que empezar a ir un paso para adelante y dejar de dar pasos para atrás. Yo soy un lector empernido, ¿viste? Me gusta leer muchísimo de todo. Voy mucho a la librería y compro muchos libros por mes o cada dos meses. Y algo que me llamó mucho la atención fue que en 10 años, 10 años para atrás, vos ibas a una librería y si querías conseguir un libro de autoayuda o de iluminación o de religión o de lo que sea, prácticamente tenías que mandarlo a pedir. Y hoy vas a una librería y son los bestsellers, ¿no? Claro, y la gente se lleva todos esos libros. Entonces, quiere decir que hay una necesidad enorme de poder encontrar un paso distinto, de poder procesar las cosas y canalizar las cosas desde otro lugar. De cómo lo veníamos haciendo. Entonces, eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, eso me significa una re-evolución, ¿no? Querer evolucionar como humanidad. Y a mí me pasó desde mi papel, desde la música y demás. Querer dar otro paso más y no quedarme con lo que tenía, que era bueno, pero que quiero más, ¿viste? Claro, sí, sí, como hacer un capítulo nuevo, así que un tipo como sin... Seguir creciendo. Ya lo hice, vos vamos a probar algo nuevo. Tal cual, bueno... Es que la vida es un poco un significado. Un circuito de ciclos, ¿viste? Y de alguna forma uno tiene que elegir el momento de terminar una etapa y comenzar una nueva. Y es un momento, es algo difícil porque, vuelvo a repetir, tememos a lo desconocido y a lo que no es costumbre, ¿viste? A lo que no se supone, como dice René de Calle 13, ¿viste? Pero cuando lo lográs, cuando lográs trascender a eso y lográs trascenderte a vos mismo y darte la oportunidad, es una cuestión de fe muy grande, ¿viste? De creer mucho en vos y en lo que podés hacer. Cuando comenzaste esta entrevista y mismo en varios reportajes dados en este último tiempo, insistís con la idea de que tu intención, general en toda tu carrera y sobre todo con este disco, es como renovar el folclore, pero respetando las raíces, digamos, a los grandes maestros. Eso es algo como que constantemente lo estás diciendo como para que se entienda cuál es tu intención. Pero yo quería saber, ¿cómo reciben los puristas del género esta relectura que vos hacés del del folclore, digamos, un poco más moderno, entre comillas, como más rockera? O sea, ¿qué respuesta tenés de ellos? Cuando te encontrás, ¿qué te dicen? En general es la mejor, sí. Cuento con el respeto de todos mis colegas, si los puedo llamar así desde mi lugar, ¿no? Porque todavía sigo aprendiendo mucho de ellos, pero si yo pudiera llamarme colega de ellos, recibo la mejor. Mucho respeto. De hecho, quienes fueron mis maestros siempre, y lo siguen siendo, siempre me brindaron su apoyo y su compañía en cada etapa. Y lo respetan porque también los que hoy son tradición, en su momento también generaron una impronta nueva. Claro, rompieron con los... Claro, el chango Farias Gómez, que Dios lo tenga en la gloria, es un tipo que en los últimos años era tradicional, ¿no? Parte de la tradición. Peteco es un tipo hoy ya tradicional, aún siendo joven, es un tipo tradicional porque hace muchos años que hace su música. Y sin embargo son músicos que cuando irrumpieron en la escena, irrumpieron con algo completamente nuevo para lo que era en ese momento. Lo mismo Daniel Toro, por ir más atrás todavía en el tiempo. Daniel, cada vez que lo veo, Daniel para mí es un prócer de la música folclórica, y cada vez que lo veo me presenta sus respetos y su gusto por lo que hago. Y él también es un tipo que cuando irrumpió, irrumpió con algo completamente distinto a lo que había en ese momento. Lo que pasa es que una cosa es el folclore y otra la tradición. La tradición, para hacerse tradición, necesita tiempo. O sea, a lo mejor dentro de 30 o 40 años, esta impronta que yo traigo se vuelva tradición para generaciones nuevas. Y claro, y vengan chicos a renovar eso, a renovar esa apuesta, ¿viste? Y ojalá que sea así porque es necesario para la cultura también, ¿viste? Porque se sigue evolucionando sin perder lo que está, porque es muy importante mantenerlo, ya es nuestro documento. Es importante que siga creciendo y poder seguir teniendo siempre un patrimonio cultural y musical, en este caso, cada vez más grande, ¿no? Tal cual. Y a ver, bueno, el Gardel ya está en la repisa, el disco de Platino también debe estar colgado en alguna pared, en algún lugar especial. Pero contame cómo viene el 2012 para vos. Este disco, como dijiste hace un ratito, es muy nuevito, salió en agosto de este año, todavía da para... Del año pasado. En realidad, ya tiene un año y hay algunos meses y nos queda mucho todavía. Nosotros ahora, en estos días vamos a filmar el videoclip del próximo corte, que va a ser Revolución justamente, y después me voy de gira. Y empezamos la gira de lo que es la temporada de verano, que tiene que ver más que nada con festivales y con fiestas populares. Los típicos festivales, ¿verdad? Claro, donde yo presento algunas canciones del disco, pero sobre todo hago un repaso de toda mi carrera. Lo que son los conciertos de la presentación del disco, de Revolución completo en vivo y de forma temática, por ahora la suspendemos, veníamos haciéndolo en teatros y en estadios y lo retomamos el año que viene. Es decir, que de diciembre a marzo vamos a hacer casi 60 conciertos, pero en festivales y fiestas populares. Y a partir de mayo retomamos un par de meses más para poder llegar a lugares que todavía no fuimos, no tuvimos el tiempo de ir y regresar a otras ciudades donde nos fue muy bien y amerita hacer más funciones. Así que nos queda todavía... El 2012 es puro show. Y parte del 2012 va a ser de conciertos de Revolución y ahí empezaremos ya a planear más seriamente o más focalizado lo que vaya a ser el disco nuevo, porque yo voy componiendo canciones, pero todavía de una forma muy tranquila, muy liberada. Claro, pero todavía digamos como que estás con todo lo que tiene que ver con Revolución. Sí, queda mucho por hacer con Revolución. A nosotros mismos desde lo musical, desde el concierto, el concepto, las versiones, nos queda mucho todavía por hacer. Entonces nos queda mucho por darle al público todavía. Buenísimo. A ver, yo te agradezco mucho por tu tiempo, por esta nota y lo mejor para el próximo año es disfrutar del Gardel. Bueno, muchas gracias. Lo disfruto sin duda y lo disfruto, como dije antes, con todos ustedes. Yo soy muy agradecido por el apoyo de siempre y también, como dije antes, por darle la oportunidad y el espacio a estas cosas que uno plantea como nuevas o como distintas, pero necesarias para uno como etapa nueva. Gracias por acompañarme. Gracias. Gracias. Gracias.